Es nuevo. Ser un suceso en tus aconteceres. Grafía de tu verbo. La imagen de tu mundo sobre el lomo. El que carga no es más que lo cargado cuando carga. Seguirá a rajatabla el apotezma increado. Tal vez aspiro a eso, tal vez todos. Buscamos otras huellas en la nieve. Buscamos cualquier marca que nos guie. Y así vamos, derechos a ese yuque, a que nos den debidas proporciones. Y que achate en los huesos que nacen arqueados. Y que achate en los huesos que nacen arqueados. Presiento tus preceptos aún sin verlos. Y parece que emanan desde dentro de nuestros cuerpos muertos. Tus razones se fundan en la suma y en una división. Blanca, media, aritmética, sofisticada, para enterradora, artífice de nuestra panidez. Que seЕ MS. penidentes y adolescentes. Estas ra 물as se le wegen en contra. El olvido en tu назывaje. En tu sutil cedazo trinchador, cuando me despierto, los espejos se olvidan de mi nombre. Y cuando me despierto, los espejos se olvidan de mi nombre. Y cuando me despierto, los espejos se olvidan de mi nombre. En tu sutil cedazo de mi nombre. En tu sutil cedazo de mi nombre. En tu sutil cedazo de mi nombre.